Te quiero tanto que no sé Cuánto te quiero de verdad Te quiero tanto que ya ves Cómo me entrego sin pensar En mi camino y en su afán En lo que da mi soledad En el pincel que de calcar Todo el encanto de tu faz Te quiero en cada palpitar Que hace vibrar mi corazón En cada punto cardinal En cada fibra de emoción En el poema que te va En la injusticia, en la impiedad Te quiero tanto que no sé Cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en lo que ansío Siempre allí En cada esquina de mi mar Porque te quiero en el delirio Porque te quiero sola a ti Porque te quiero y nada más Te quiero en el delirio Te quiero en eso que intenté En cuanto logro pude hallar En lo que para ti inventé En lo que te dejé de amar En el secreto que guardé En ese beso que me das Te quiero en el delirio Te quiero tanto que no sé Cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero Te quiero en lo violento 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 Gracias por ver el video.